Música Lo sentirás Lo sentirás Agarren pareja Algo para una Fuerza y lenta Y sin dolor Una cucharada Tireis a un mal estomago Y si toca El corazón Lo sentirás Lo sentirás Música Risas, risas, risas Risas a tu alrededor Tanto, tanto Y a tu el canto No existe Cuando hay amor Música Algo para una Muerte lenta Y sin dolor Una cucharada Tireis a un mal estomago Tireis a un mal estomago Y sin tocar El corazón Lo sentirás 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 Gracias.